La hinchada canta, vamos, vamos Emelec Los azules se llevan tatuado en la piel La caldera, hoy es fiesta Vamos azules, hay que ser campeón La caldera, hoy late Junte de pie que va a saltar el campeón Emelec Es que tú eres mi vida Emelec Sigues haciendo historia Emelec Que las estrellas en cielo azul Vamos, y yo a salir, cabrón La fiesta se enciende porque Emelec El primer campeón de todo el Ecuador La hinchada canta, vamos, pregúntanos Con el programa, con la emoción De hablar por el Emelec De hacer hablar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí el gran programa A una hora con Felipe Aguayo Con estos excelentes invitados El doctor Mario Candel El gran empresario Raúl Laurido, ¿no? Bueno, vamos a comenzar aquí El tema que hemos venido manejando con el doctor Candel El tema que se está hablando mucho Por el tema de que el presidente actual No es por el Emelec Yo diría que el presidente actual Porque el doctor Candel Se lo va a poder explicar Como un profesional de la materia Qué es lo que está sucediendo Porque él ha respetado totalmente Al socio y me visita Desde hace muchos años Porque nunca existió asamblea Nunca existió rendición de cuentas Nunca existió nada Entonces aquí Mi gran amigo El doctor Mario Candel Él le va a explicar Al respecto Profesionalmente Con artículos ¿Qué pasó, mi querido Mario? No nos convoca A asamblea No dice nada No hace nada Respecto De que le ha renovado de nuevo A los hermanos de Escalvo Y que actualmente Ya como está a su objetivo Él no puede firmar ¿Tú qué opinas Al respecto de eso de ahí? Mi querido Mario Bueno Él les renova el día 31 Y todavía estaba En funciones de presidente Entonces ese contrato A mi criterio Moralmente no tiene validez Y él sabe Y él sabe Es un arbitrario Como siempre lo digo Es un irrespetuoso Siempre lo digo Y se lo digo siempre Irrespetuoso Arbitrario Sabe que no va a ganar Pero lo deja Al que entra un problema ¿Qué les parece? Así como le deja El problema De La Bangoura Un jugador No voy a tratar mal A este muchacho Porque él no tiene La culpa Porque él tiene Que buscar el billete Centavo para llevarlo a su casa Y aquí se lo vino a encontrar Sin hacer nada Entonces es un arbitrario Porque Y mala fe Incluso Porque deja problemas Deja problemas Pronto Y seguiremos saliendo Y seguiremos buscando Seguiremos sacando Todas las cosas Que tenemos Poco a poco Señores Poco a poco Seguirán Vamos a comenzar ya A traer Las veces Que espero ser invitado Una vez más A este programa Y traer Los juicios Emelec Tiene 102 juicios Señores Desde el año 2012 Miren ustedes No digo Todos los juicios Que tiene Porque sería una mentira En razón De que él no preside Emelec O no tenga Emelec Desde antes Que no desde El año 2018 Y desde esa época Desde antes De 2010 Desde esa época Emelec Tiene 102 juicios Los juicios Que tiene él Las investigaciones Fiscales Las investigaciones Previas Las denuncias De su misma familia Son cosas de él Usted señor Neve Recuerda Es un problema Si quiere resolver Pero Lo de Emelec Donde usted Ha permitido Que a Emelec Lo procesen Viviente Por facturas De 850 dólares Donde Oprobiosamente Aparece En las páginas En el sistema De la De la función Judicial Demanda De la señora E Y yo Se está por esto Demanda De Ciudadanos Estar por 350 dólares Donde todo el mundo Tiene demandado De Emelec Donde existen Acciones De protección Por violaciones A los derechos De garantía Constitucionales De las personas De los seres humanos Donde futbolistas Que nos dieron Gloria Que nos dieron Gloria Y No voy a nombrar A ninguno Pero Sabemos a quienes Más o menos Me voy a referir Que nos dieron Gloria No hayan tenido Que matar Por otro horario Donde no se Respeta Al jugador La trayectoria Del futbolista El antecedente Del futbolista Y voy a decir algo Yo no soy amigo De ese señor Carlos Alberto No, personalmente No lo he tratado nunca Pero ustedes Pueden creer Que Carlos Alberto Que rechazó Ir a jugar Al otro equipo Que le pusieron De todo Que le pusieron De todo De todo Y le ofrecían Que ponga Ahí la cantidad De dinero Que quería ganar Para ir a jugar allá Que este hombre Que ama tanto A Emelec No le permitan Estrada Al estadio Cuando debería Haberse puesto Un área Del estadio Con nombre De Carlos Alberto Juárez El vito No lo conozco No soy amigo De Carlos Alberto Juárez Pero a todo señor Todo honor Y la conducta Y la actitud Mi querido De Carlos Alberto Juárez Es incontable Es increíble Porque un histórico Como Carlos Alberto Juárez También que haya sacado 156 votos A 3.500 y pico Que sacó El otro candidato Al presidente actual Entonces todo Es totalmente Oscuro Irregular Mire yo soy un hombre Yo soy un hombre Que siempre lo he dicho Yo soy un hombre Perdóname Amigo querido Tú crees Que haya sacado 150 votos Tú crees Que haya sacado Mi querido Raúl Tú lo crees Nada más No estamos En contra Claro Yo te voy a decir Yo te voy a decir Por qué En la directiva De un club Hay 17 miembros Entonces si usted La matemática Es perfecta Si usted divide Eso de ahí Por 17 miembros Que salen 156 votos ¿Qué es lo que Le quiero decir? Que solamente Votó la directiva De él Por él Entonces es imposible Eso Desde ese momento Ya se ve que todo Está irregular Y que todo Es totalmente legal Pero bueno Yo el tema Como yo lo digo En todas mis entrevistas Yo siempre quiero decir Lo que yo voy a hacer Por el medio Lo que vamos a hacer Todos nuestros Nuestros dirigentes Nuestra directiva Que es una directiva De lujo Unos profesionales Exitosos Un empresario Exitoso Como el doctor Aquí como el señor Raúl Aurido Mire yo le voy a decir Una cosa muy importante Y ustedes grávense Que el socio Que le merecita Que me está escuchando Mire En estas contrataciones Que han existido últimamente Llegó este africano Ustedes saben Que este africano Ha batido récords En el mundo Desde el fútbol Se puede decir Yo pienso Que hasta el nivel No solamente del Ecuador Sino del mundo entero Este africano Supuestamente gana Entre 13.000 A 15.000 dólares al mes Él ha juzgado En Emelec 58 minutos Desde que vino Prácticamente hace dos años O sea ¿Qué significa? Él más o menos Está ganando De 7.000 A 8.000 dólares Por minuto jugado Usted piensa Señores socios En Emelecitos Que yo como presidente Voy a traer un jugador Para atenderlo en la banca Que no salga Entre los 16 Y que gane 8.000 dólares Por minuto Voy a revisar Las cuentas De Messi Raúl Raúl Están viendo Los socios Aquí con Pepe Ayudándolo Para esta nueva campaña En este camino De la presidencia Bueno Respecto a lo que tú mencionas Como te digo Que la prima De cada año Son de 200.000 dólares Ahí estamos hablando De 600.000 dólares En dos años 600.000 dólares Más el sueldo Y salario Que puede ser 150.000 por año Estamos hablando De 600.000 dólares Más Es decir Podría rodear Más o menos 900.000 dólares En dos años El salario En tres pines y salario Así es Y eso Si tú esos 900.000 dólares Lo divides para 58.000 euros Pues ahí tienes el valor Que te da por minuto El costo por minuto Que te cuesta El jugador Es realmente algo de rico Es algo increíble Que un jugador así Y como dijo Mario Él no tiene la culpa Porque el que tiene la culpa Es quien lo contrata No al jugador Entonces algo increíble De este tema El tipo de jugadores En mi presidencia Nosotros vamos a tener Jugadores de garantía Comprobados A nivel de Sudamérica Ahí en otro programa Aquí De los canales nacionales Salió a hablar Ciertos periodistas Como contradiciéndome Como que yo mentía Del tema De Fusati El profesor Jorge Fusati Tiene una especie De un contrato Laboral conmigo Porque ellos me pidieron La propuesta Y yo le he mandado La propuesta Pero se habló En este programa De que yo mentía Pero ya salió A desmentir El empresario Diciendo que totalmente Este periodista Que no quiero Ni siquiera nombrarlo Habla de cosas Yo soy un hombre serio Yo tengo todos los contactos Hace mucho tiempo Tengo a mis empresarios Trabajando Como Ronald Tercero Que es el que me trabaja En las contrataciones De jugadores De trajeros y los técnicos Entonces eso también Lo quería aclarar Te doy el paso a ti Yo quiero tocar ese tema Pero yo soy muy Muy ritualista Y soy muy claro Muy bien Miren ustedes Tantas violaciones Es tan aberrante La conducta La forma de dirigir Dice el capítulo Tercero Objetivos y fines Del estatuto De clubes por el milenio Mismo que lo Que cuenta Con el aval Del ministerio Del deporte Aquí está Me hace un acercamiento Le ruego por favor Me gustaría mucho Me gustaría mucho El capítulo Tercero Que habla De objetivos y fines Que dice ¿No? En que dice El numeral 6.3 Del capítulo Tercero Que lo voy a decir Yo Artículo 6 El club de por el milenio Tiene como Artículo Objetivo y fines Específicos Y en la parte Que es la que Nos atañe En este rato Y voy a decirles Por qué después Dice Organizar el mayor Número posible De competencias Deportivas Internas Y externas Así como Participar en las Que se comprometiera El club Por compromiso Delivado De sus afiliaciones A organismos Deportivos Nacionales O internacionales Por relaciones Institucionales Y aquí Y aquí Tengo yo Que la Federación Deportiva Del Guayas El presidente De la Federación De la Federación Deportiva Del Guayas Entonces Se merecita Cuando hablan De Pepe Aguad Cuando hablan De Mario Candel De Raúl Laurino De Roberto Gilbert De Luis Busquilla Cuando hablan De las personas Que acompañamos A este empresario Exitó Están hablando De gente Con criterio Con formación No hablan De malificentes Hablan De gente Honorable Y nosotros No venimos A mentirle Ni a llegar A Emelé Para hacer De Emelé Caja grande O caja chica Para cumplir Nuestra economía Yo tengo 63 años Yo no necesito Robarle a nadie Nunca lo hice Y mucho menos Lo voy a hacer Ahora Hablemos claro Pero aquí Me otorga La Asociación De Fútbol De la Federación Deportiva Del Guayas Un certificado Que me entrega El día 27 De agosto Del año 2021 Y dice Mediante La presente Certifico Que revisado Los archivos Correspondientes Perdón Los archivos Correspondientes No existe Ninguna Afiliación Del Club Esport Emelec Especial Como club Especializado Formativo En esta Asociación Es decir Señores Por favor Aquellos que atacan Esta candidatura Pepe Es decir Que preferimos Irnos a jugar Torneos Interbarriales Y no participamos En los torneos Oficiales De la Federación Deportiva Del Guayas Donde sí Existen Los campeonatos En los torneos De impacto Juvenil Donde sí Existen Porque cuando Yo estuve En Emelec Yo recuerdo Que la Federación Deportiva Del Guayas Era una especie De tercera Categoría Así es Y de ahí Pasaban A los juveniles De la Que jugaban En Azubuay Pasaban A la Federación Asociación Y después El primer equipo Y de primer equipo De los juveniles Subían Acordémonos Gente Que yo conozco Muy bien Que son mis amigos Humberto Coto Galiza Asensio Y tanta gente Que jugó En estos torneos De Azubuay Y los subían Pero El sitio Donde Se incubaban Donde comenzaban Comenzaban a salir Y comenzaban a mostrarse Era un torneo De la Federación Ni siquiera eso Señores de producción Les voy a hacer llegar Un documento Y lo voy a hacer Certificado Un ratito Bueno Vamos al corte Y regresamos Con una hora Completada Gracias Inicio del espacio Publicitario Inicio del espacio Publicitario La felicidad Emoción Satisfacción Y alegría Que todos Podemos sentir ¿Quieres estar En ese modo? No te pierdas Esto es felicidad Un programa Con enfoque positivo Y que te motiva A conquistar Todo lo que quieres Conseguir Como darle Un sentido A tu vida Resolver problemas Fortalecer Tus relaciones Sociales O realizar Acciones Altruistas Nuestros invitados Son empresarios Médicos Políticos Futbolistas Emprendedores Que aportan Con sus testimonios Y técnicas Para ser feliz Reportajes Exteriores Y más Para muchos Ser feliz Es una decisión ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo Estar feliz Que ser feliz Sintoniza Esto es felicidad Conducido por Arturo Serrano Por el canal TV Digital Online Saludos para Pepe Aguad Vamos por las Libertadores Vamos a demostrarle Que Melec sigue siendo Lo más grande De este país Vive Melec Vive Melec Siempre Vive a Pepe Aguad Y vamos por Los torneos internacionales Mi apoyo Está con Pepe Aguad Vamos por las Libertadores Desde Santa Elena Todo nuestro respaldo Y apoyo A Don Pepe Aguad Vamos por las Libertadores Pepe Aguad Presidente ¡Que vive Melec! Hola amigos ¿Cómo están? Muy buenas tardes Pues como profesionales De la salud Vendamos nuestro apoyo Total para Pepe Aguad Pepe Aguad Es un talentoso empresario Que ha servido Al Club Espor Melec Desde hace aproximadamente 47 años Y que espera Con el apoyo de ustedes Y de todos nosotros Adquirir la presidencia Del club Para hacerlo más grande aún Así que los esperamos Somos Melec Vamos por el cambio Vamos por esas Libertadores En estas elecciones Mi apoyo es para Pepe Aguad Arriba Melec Pepe Aguad Te saluda Juan Ayala Vamos Pepe Por la presidencia Vamos por las Libertadores Vamos por el cambio Cero corrupción Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Aquí tengo al gran profesional, muy amigo de nosotros, querido por toda la dirigencia, igual profesional como el doctor Mario Candel Gruque, él es profesional también en el tema del deporte, y él les va a explicar exactamente el por qué está suspendido Nassif Nele, digamos ocho años, está suspendido porque él, como se dice, yo no soy profesional en eso, ustedes saben que yo soy un profesional en la administración de negocios, en el tema del fútbol, que eso es lo que lo voy a demostrar cuando sea presidente, pero le voy a dar el paso aquí a mi querido doctor Pedro Merchand, para que le explique al socio melecista que nosotros no somos unos improvisados, nosotros hemos venido a defender al melec, y aquí está el doctor Merchand, para que diga la verdad al respecto de eso, Pedro, dígalo, por favor. Buenas tardes socios, buenas tardes presidente, buenas tardes doctor Mario Bruque, Candel Bruque, dispense la equivocación. A ver, lo que tenemos que tener en claro, señores socios del club de España, es lo siguiente, no solamente en este periodo electoral, se podría decir, él debió haber sido suspendido en el periodo anterior, ¿por qué? Porque él llamó a elecciones en el mes de enero, cuando los estatutos del club por MLD dicen claramente que las elecciones se celebraban la tercera semana del mes de noviembre, la última semana, perdón. En ese sentido, él debió haber sido suspendido antes, porque él no pudo haber realizado las elecciones en enero. Sin embargo, de aquello, el reglamento o la ley de deportes tuvo un cambio muy trascendental, y establece, y óyéseme bien, no es de interpretarlo por interpretarlo. Por eso, en compañía del doctor Mario Candel hemos hecho los recaudos legales necesarios, presentamos las consultas, son las sueltas las consultas, hemos presentado los escritos necesarios a la ecuatoriana de fútbol, porque es la llamada a realizar la convocatoria y hacer el tribunal de los otros. El artículo 73 del reglamento sustitutivo al reglamento general de la ley de deportes establece lo siguiente. Perdón. Lo dirigente deportivo deberá, no sé qué dice, es imperativo, deberá realizar las elecciones tres meses antes. No dice ni dos meses, no dice ni un mes, dice tres meses antes. No tampoco dice dentro de los tres meses, que podría ser la salvedad que haga en septiembre, octubre, noviembre. No lo dice, dice, deberá, es imperativo, la norma, por lo menos tres meses antes de penecer el directorio para el cual fue elegido. Seguidamente, el artículo 75 del mismo reglamento le dice, el presidente o el dirigente que no llame a elecciones, no convoque a elecciones conforme los plazos y términos de ese reglamento, hablando del reglamento sustitutivo al reglamento general de la ley de deportes, queda suspendido de pleno derecho por ocho años. Es decir, por el doble del periodo para el cual fue elegido. Fue elegido para cuatro años, en dobles ocho años. Y aquí no necesitamos que una autoridad nos diga que él está suspendido. Él es de pleno derecho. Está él suspendido para ser dirigente deportivo por el periodo, el doble para el cual fue elegido. Ahora bien, cuando hablamos, nosotros como abogados sabemos lo que implica aquello de pleno derecho. Si usted le hace una explicación más amplia, más en español, a lo de melecitas, que no son como nosotros abogados, entonces... Para que... 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 Tiene mucha razón el doctor Mario Candel, A veces me apasiona tanto que creo que estoy disertando en una audiencia, en una audiencia. A ver, con una norma le dice a ustedes que de pleno derecho se cumple algo, hacer o no hacer. No necesita una resolución judicial o una autoridad que le diga, ¿sabe qué? Usted está suspendido. No necesita aquello. Es simplemente en ese momento, cuando se cumple lo que debió haber realizado. O sea, cuando se incumple lo que debió haber realizado, en ese momento, sin declaratoria de nadie, ni de la ecuatoriana de fútbol, ni del Ministerio del Deporte, ni de un juez, está suspendido por ocho años de ser dirigente de partido. Es decir, ojo, no es que el directorio deje de funcionar en este momento, porque debe de hacerse la convocatoria por parte del club, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a elecciones, llaman a elecciones, nombran un tribunal, porque ahorita, en este momento, el señor Mací José Neme Antón, ni siquiera pudo haber suscrito un contrato extendiendo labores posteriores, por más el periodo establecido, porque no está facultado ya él de realizarlo. Ese contrato, la directiva que ingrese tendrá que revisar, porque si él quería obtener o renovarlo, tendría que haber tenido la autorización de la Asamblea. Señores, en este momento, díganme, doctor. Déjenme interrumpirlo, mi estimado colega, doctor Pedro, tú eres un amigo, y llevo la formalidad para ser sinceros siempre con ustedes, hinchas de medicina, y ciudadanos de cualquiera, donde sean del otro equipo, que no están bien. Mi querido Pedro, si hoy, hace un rato, ha dicho que él no va a terciar, porque no lo permite la ley, no, no va a terciar, no contempla la ley que pueda ser candidato a un tercer periodo. Sabiendo que la ley no lo permite, el día 30 o 31 de agosto, lunes o martes, le renova el contrato a los hermanos de escándalo. ¿Qué contradicción hay? ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo ve esa conducta ustedes, colega? Vamos hablando en términos claros, para que el socio nos pueda entender. A ver, si usted compromete recursos de un organismo, en este caso deportivo, en este caso Club Sport ML, en demasía, porque a los señores hay que pagarle, así que pagarle. Claro, claro. Y ese dinero debe de salir del Club Sport ML, del cual el señor, para ese periodo que contrató, ya no es directivo. Es decir, debió él tener, por lo menos, la decencia de llamar a una sesión de directorio que conozca, por lo menos, el socio en un informe de labores. Eso que acaba de hacer mi querido Mario, debió haber estar contenido en el informe de labores del año pasado, perdón, que debió haberlo dicho, entre enero, primero y marzo, a los socios, en asamblea. A ver, señores, en el mes de diciembre voy a renovar el contrato por cuatro, cinco, seis, diez años a los señores que están actualmente dirigiendo en la parte técnica del Club Sport ML. Y contemplado también en el informe económico y en el informe presupuestario de este año 2021, adivinen de quién debió haber sido aprobado y conocido. La asamblea. La asamblea, por Dios, si él no ha tenido esa atribución otorgada por el máximo organismo de autoridad del club. Señores, el término es inoficioso de que se diga que tienen un contrato por tres meses. Y es de nulo, ese contrato es nulo, de nulidad absoluta, porque no ha tenido una pequeña facultad que es otorgada a través de la asamblea. Ahora, podremos estar años en discusión con los señores técnicos, pero tendría que haber tenido ética, Padre, para poder firmar eso. ¿Ética? Sí, perdón que me interrumpa un momento. Mire, yo le voy a decir algo muy, muy, pero muy importante. Si usted realmente quiere llevarlo en el ETA a una Copa Libertadores y quiere que todo sea con claridad y con honestidad, yo no tengo nada contra el actual, ahora que ya no es presidente, que mandaba la red del Club ML, yo no tengo nada contra él. Yo lo que quiero es lo mejor para el ETA. Pero yo le voy a decir una cosa, cuidado, se equivocan, porque él va a lanzar otro candidato que él lo va a manejar. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? No se equivoquen votando por otro candidato improvisado. ¿Por qué? Porque si el otro candidato, que él lo va a apoyar, él va a salir como presidente de la institución. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a nombrar presidente de la Comisión de Fútbol a él, a Nelly. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a volver él a manejar el equipo. Entonces, si ustedes no quieren eso y ya se dieron cuenta que en 12 años nunca hemos tenido, nunca hemos llegado a triunfar a nivel internacional, voten por la mejor opción, por la directiva de Pepe Aguilar, el que los va a llevar a una final de Copa Libertadores, el que les va a entregar un centro de alto rendimiento, donde yo ya voy a poner la primera piedra, voy a hacer un video, vi a la costa y ustedes lo van. Entonces, por favor, señores socios, piensen con el corazón que nosotros queremos ser campeones de la Libertadores de América y no voten por el otro candidato que lo va a poner. ¿Por qué no va? Porque el presidente de la Comisión de Fútbol no existe en una directiva, pero sí es nombrado a él por el presidente de la institución. Y ese es el plan que él tiene. Yo se lo aseguro. Señor presidente, pero ¿sabe qué, Mario? Un detalle muy importante. Que usted diga un detalle muy importante, Mario. Señores socios, nosotros no somos improvisados. Nosotros hemos hecho todo lo que es de manera legal. Esto es un documento que acabo de presentar a la Coordinación Sonar del Ministerio del Deporte. para que conozca todas las anomalías que existen en el club deportivo es por Emelé. Y nosotros le decimos a ustedes, socios, que realmente es preocupante que se diga que Emelé tenga formativas. Porque las formativas de Emelé deben estar participando en el fútbol amateo para tener con quién disputar en sus pares, es decir, en la parte técnica. Aquí tengo un documento. Asociación Provincial de Fútbol Amateo del Guaya. El señor Nemo ni siquiera se ha preocupado por tener ni semillero ni formativa. No consta inscrito en dicho organismo. ¿Qué es lo que participa? Torneos invitacionales. Que no, que estén mal, que están bien. Pero el club es por Emelé, con la jerarquía que tiene, debe de ser campeón de este torneo. Bueno, perdón, un ratito. Mi querido abogados, vamos a un corte y regresamos con una hora con Pérez de Aguas. Gracias. La cadera, hoy es fiesta. Vamos a cibles, hay que ser campeón. La cadera, hoy late. Punte de pie que va a saltar el campeón. Emelé. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si hubieras invertido 100 dólares en el 2010 en la criptomoneda Bitcoin, ¿sabías que en abril de 2021 serían 650 millones de dólares? Esto parece una película, pero es real. ¿Sabían que en ese mismo año se dio la primera transacción de Bitcoin al comprar una pizza? Y al precio de hoy serían 175 millones. El mundo está cambiando. La economía está cambiando. Y las criptomonedas llegaron para quedarse. Un espacio donde se transmiten las noticias más relevantes de los criptoactivos. Análisis técnico y fundamental en vivo. Para tomar las mejores decisiones en la compra y venta de las criptomonedas. CryptoInk te mostrará de forma inteligente cómo generar ingresos desde la comodidad de tu casa. Solo debes copiar nuestras alertas en el broker de tu preferencia. Y no te preocupes, porque si eres nuevo en este mundo cripto, nosotros te lo enseñamos todo. Multiplica de manera inteligente tu dinero con CryptoInk. Sintonícenos todos los viernes a las 11 por el canal TV Digital. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños, que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Bienvenidos a Barcequich, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. ¡Y esto es Barcequich! ¡Vamos a las Libertadores! ¡Nosotros apoyamos a Pepe Aguay! ¡Vive Mele! ¡Pepe Aguay, presidente! ¡Quiero a las Libertadores! ¡Quiero que Mele sea grande! ¡Estoy con Pepe Aguay! ¡Vota a todos Pepe! ¡Para un cambio verdadero! Ya no hay más corrupción, ya no hay más contrataciones de mentiras, ya no hay más vergüenza internacional. ¡Arriba! ¡Vamos por las Libertadores! ¡Nosotros apoyamos a Pepe Aguay! ¡Vive Mele! ¡Aguay, presidente! ¡Se manda a Citi! ¡Todo me apoyo para Pepe Aguay! ¡Vamos a ser campeón de las Libertadores! ¡Pila! ¡Don Pepe! ¡Pila! ¡Queremos que sea campeón de Mele en las Libertadores! Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario ¡Hoy es fiesta! ¡Vamos a su mesa y que es el campeón! ¡La cadera hoy la hace! Bueno, muchas gracias. Regresamos con una hora con Pepe Aguay. Le quiero mandar un saludo de corazón a Yair Ventimilla, que es un gran emelecito, un socio. A Carlos Alberto Ortega, Vélez. A Juan Carlos Ayala. A Brian Miralla. A Amir Gustavo. A Ángel Ceballos. Bueno, a muchos emelecitas que nos están escribiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes confíen en Pepe Aguay. Que nosotros somos unos hombres de corazón, principalmente para el Club Sport MLE. Y lo vamos a demostrar. Bueno, seguimos aquí con nuestros invitados para aclararle al socio, principalmente, de que todo esto nunca se ha sabido, nunca han sabido lo que sucede en el E. Con la rendición de cuentas, con la asamblea. Y por eso es que realmente se lo suspende a este señor. Siga, por favor, mi querido doctor. Gracias, muchas gracias, Pepe. Yo quiero decirte a ti, emelecita, a ti. A ti que vivas en las redes sociales y nos tratas a nosotros de alguien, emelecita. Yo quiero decirte a ti, hincha y emelecita, que te dejan llevar por cantos de sirenas y por mentiras por lo poco que te han dado cuando debieron darte mucho. Quiero decirte a ti, o preguntarte, ¿qué te parece la actitud de Nassim Neme, renovar ese cuerpo técnico, cuando ya no va a ser candidato y cuando ya no es presidente del Club Sport MLE? Cuéntame, sigue escribiendo, sigue diciendo que somos antiemenecitas o cambiará tu forma de pensar mostrando que eres un hombre inteligente. Porque siempre lo he dicho, que el emelecita, por naturaleza, es inteligente. No le dejes de llevar por cantos de sirena. No te constituyas en una víctima de las mentiras intrafacías. Nosotros somos emelecitas y amamos al Club Sport MLE. Queremos lo mejor para el Club Sport MLE. Queremos lo mejor para ti, como hincha emelecita, como aficionado. Que tengas más respeto. Que se te otorgue las garantías y se respeten tus derechos, no solo como socios, como hincha de MLE. Ya no comas cuentos. Basta. Porque si no, dime, por favor, dime. Escribe aquí. Y vuelvo a escribir los que tuitean que somos mala fe. Los que insultan a un ciudadano que tiene un canal digital y le dice las verdades, con quien muchas cosas no comparto y lo digo frontalmente. pero de que lo hace como emelecita y que le duele lo que hace emelecita, no deja de ser cierto. Es un emelecita como lo somos nosotros. Nosotros no queremos nada contra emelecita. Nosotros queremos emelecita. Yo amo a emelecita. Emelecita es mi vida, mi pasión. Amo como a mis hijos y amo como amo la memoria de mis padres. Al Club Sport MLE, como amo a mi esposa. Así amo a emelecita. Todos conocemos, mi querido Mario, que entre todas esas formas de tuitear, los mensajes y todo eso, hay troles, hay gente que mal sana, que pueden decir cualquier cosa. Pero la realidad, la realidad en este momento es que el señor Neme, por un lado, para no estar en el escarnio legal, porque él sabe y conoce, sabe y conoce perfectamente al señor Neme, y asumo que tiene a su lado abogados y la nueva ley es definitiva. Realmente, señores, realmente, señores, el Club Sport MLE está y va encaminado a un nuevo amanecer, a una nueva ruta, los logros deportivos van a venir, vamos a hacer que el club tenga varias disciplinas y lo más importante, que tú como socio, seas respetado. Se te va a llamar, de estar yo a la diestra o al lado del presidente José Juan, seguro, y te aseguro, que se va a tener que hacer lo que dicen los estatutos, que vamos a llamar a todas las asambleas ordinarias, te vamos a comunicar cada uno de los movimientos económicos, labores y presupuestos que el club tenga. Aquí no va a haber, sino una transparencia, siempre de... De la mano de Pepe Aguay. De la mano de Pepe Aguay. Estoy con Pepe Aguay. Nunca he querido participar en nada. Nunca. Ahora, por la voluntad con Pepe Aguay, por conocer a Pepe Aguay, estoy con Pepe Aguay queriendo llegar a ser directivo. Ok, para atrás. Ser directivo de MLE, siempre pensando en ti y dándote mi confianza. Muchas gracias. Amigo del marco. Muchas gracias. Y yo sé que usted es un hombre de corazón y aquí estamos con un gran doctor, igual que el doctor Merchan, y vamos por un MLE grande en América. Usted sabe las contrataciones extranjeras de jerarquía, porque no podemos seguir contratando estos africanos que sacando la matemática ganan 8 mil dólares por minuto en MLE. Usted se puede imaginar en los 58 minutos que ha jugado en dos años. Eso parece que gana más plata que Messi. Es una locura. Pero bueno, aquí me escribe un señor en... Salvador Peñaloa. Pásenme, por favor. Salvador Peñaloa. Dice Salvador Peñaloa, Salazar, así es mi estimado Pepe Aguad. No al contramiento, dice. Usted, Pepe, es la mejor opción. Doctor Merchan, a nosotros los socios, jamás nos ha convocado, no nos ha tomado en cuenta. Y por procedimiento parlamentario, la Asamblea General de Socios, somos la máxima autoridad. ¿Qué opina usted? Imagínese, ya le están diciendo la verdad. Y usted mejor que yo, que yo no soy profesional en este tema. Y por eso es que tengo a estos profesionales conmigo, porque todos somos profesionales en su rama, en la directiva de MLE. ¿Qué opina mi doctor Merchan? El socio que acaba de escribir tiene completamente la razón y así los socios deben de pensar. Unidos todos los socios, son la máxima expresión de autoridad del Club Sport MLE. Y el señor Neves debe de respetarlo. El señor Neves debió haberlo convocado para que ustedes conozcan todo lo que tiene que ver en el acontecer del Club Sport MLE. En todo caso, yo considero que está de más hablar del señor Neves. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? ¿Ya no? En derecho o en cuestiones de herencia al causante se lo llama de Cujus. Llamémoslo de Cujus. Bueno, digamos que es ex dirigente. Por decirlo así. Él ya no es dirigente, ya no tiene nada que hacer. Bueno, ya lo puedo decir. Perdemos el tiempo, perdemos el tiempo. Ya no hay que llamarlo. Ya no hay que llamarlo. Completamente de acuerdo, un saludo, Colo, Melvin Coloma, Sargento de la Armada, Sargento, el doctor Juan Carlos Ayala y a todos los chicos. Que se unan, que se unan. La banda Juan 23 a la que me pertenezco. Un saludo a Machala, un saludo a Machala. Bueno, vamos a un corte y regresamos con una hora con Pepe Aguat. Aguat, presidente, vive Melvin. Vive Melvin. Vive Melvin. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Excelente final de temporada. Gracias a todos. Me reconoce. Eres tú, Emilio. Esto debe ser una broma. Yo creo que es una broma esto. ¿Qué pasó aquí? Nada que ver, Verónica. No tiene nada que ver con eso. En el futuro ni siquiera existen. Oye, ¿puedes explicarnos qué pasa aquí? No entiendo. Que nos morimos de COVID. Algo mucho peor. La desinformación, la falta de profesionalismo. ¿Qué? ¿Vamos a viajar en el tiempo? ¿El futuro? Ya pues vámonos. Bueno. ¿Está bien? Perfecto. Pero van a necesitar de esto para viajar en el futuro. Por lo menos tenemos un negociente. Se ve bonito, ¿eh? Bienvenidos al futuro, chicos. Bienvenidos. Vamos a grabar. Tres, dos, uno. Esto es El Show de las Siete. VIP. Pepe Aguac, te saluda Juan Ayala. Vamos Pepe por la presidencia. Vamos por las Libertadores. Vamos por el cambio. Cero corrupción. Saludos para Pepe Aguac. Vamos por las Libertadores. Vamos a demostrarle que Melec sigue siendo lo más grande de este país. Vive Melec. Vive Melec siempre. Vive Pepe Aguac. Y vamos por los torneos internacionales. Mi apoyo está con Pepe Aguac. Vamos por las Libertadores. Desde Santa Elena, todo nuestro respaldo y apoyo a don Pepe Aguac. Vamos por las Libertadores. Pepe Aguac, presidente. ¡Que vive Melec! Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues como profesionales de la salud bien damos nuestro apoyo total para Pepe Aguac. Pepe Aguac es un talentoso empresario que ha servido al Club Espor Melec desde hace aproximadamente 47 años y que espera con el apoyo de ustedes y de todos nosotros adquirir la presidencia del club para hacerlo más grande aún. Así que los esperamos. ¡Emelec! Desde Santa Elena, todo nuestro respaldo y apoyo a don Pepe Aguac. Vamos por las Libertadores. Libertadores, Pepe Aguac, presidente. ¡Que vive Melec! Vamos por el cambio. Vamos por esas Libertadores. En estas elecciones me apoyo para Pepe Aguac. ¡Arriba! ¡Que va a saltar el cabrón! ¡Emelec! ¡Es que tú eres mi vida! ¡Emelec! ¡Sigues haciendo historia! ¡Emelec! ¡Emelec! Bueno, regresamos una hora con Pepe Aguac. Miren, este... Al hincha y al socio que te está escuchando, vamos a sortear un reloj para que me digan cuáles fueron las fechas de que Melec quedó tricampeón. Entonces, entonces eso, esperamos la contestación por aquí por las redes. Bueno, le voy a dar el paso aquí a mi querido empresario, Raúl Laurido. Él va a hablar por el tema del tema de las licutas que me parece que está muy alto porque ustedes ni siquiera en una ciudadela se paga lo que pagan digamos los propietarios de su ir. Y aparte también hay otro problema el famoso se podría decir el famoso problema de la tarjetita que en el banco vale por 3, 4 dólares y en el EUT se da 4 dólares. Raúl, ¿qué opina usted a respecto? Bueno, gracias Pepe. Bueno, actualmente hay varios temas sobre las alícuotas. Todos los propietarios de su ir pues pagamos nuestras alícuotas y yo personalmente he solicitado en varios años varias ocasiones que me den el informe en que se ha gastado como en toda propiedad horizontal tengo derecho a conocer en que se gastan por lo que pagamos las alícuotas. Y tú también entiendo que tú como propietario también pues entiendo que tampoco te han hecho llegar los informes financieros de la parte de la su ir. Ese es por un lado desconocimiento total de la parte financiera de la su ir. No sabemos qué se hace el dinero por ese lado. No tenemos asamblea de propietarios tampoco. Así como hay asamblea de su ir. Debemos tener una asamblea de propietarios de su ir. Hasta ahora en los 4 o 5 años de la su ir que yo tengo en San Martín no nos han convocado a asamblea. Por lo tanto desconocimiento total de la parte administrativa financiera de la su ir. Y es algo que contigo lo hemos hablado muchas veces en mi nuevo directorio la idea es transparencia. Siempre enfocarnos en la transparencia para que el socio tenga disponible a través de la misma página de Melec todos los informes financieros que él requiera conocer. Sobre el tema de las tarjetas yo tengo una colección de tarjetas que es increíble. esas tarjetas nuevas cada año nos cobran casi 29 dólares por cada tarjeta. O sea, estamos sumando de 29 por 9. 9 por 9. O por la cantidad de 29 por 9, 29 por 15 dependiendo cada 29 dólares. Esos ingresos el sistema de ingresos no se lo ha cambiado el sistema porque eso puede modificarse si yo en un momento tengo una actualización o pongo tecnología para el ingreso pero la tarjeta el sistema con el cual ingresamos pues sigue siendo el mismo desde hace muchos años. Sin embargo ese ingreso tampoco como parte de la administración se nos indica en qué se gasta. Nadie conoce me entendería yo que es un ingreso más como dentro del presupuesto la verdad no lo conocemos y no sabemos en qué se gasta. Entonces sobre ese tema hay que en tu administración una vez que se llega a la presidencia eso también se va a transparentar y yo te diría que se deberían bajar los costos y que la tarjeta dure por lo menos 3 o 4 años como dura la tarjeta. Usa la misma tarjeta la que te da por primera vez cuando comienza un año debería durar durante los 4 años los 4 años cada vez porque por igual estamos hablando de 29 dólares por 9 otros tienen 12 dependiendo de la cantidad de la 100. Así es mi querido Raúl es una cosa que en nuestra administración nos vamos a corregir porque está mal que se le saque la plata al propietario de Suiz no solamente al propietario de Suiz al propietario de Paz o este tipo de cosas yo tengo también a mi se podría decir a mi futuro y ya yo diría a mi excelente nutricionista Melitón Hurtado que él le va a dar toda alimentación al futbolista de ediciones menores profesionales porque él es un profesional graduado en alemán y todo este tipo de cosas háblale un poquito al tema cómo se debe alimentar al futbolista y a todo a todo este tema lo que va a ser el centro de alto rendimiento de Belén bueno vean ustedes buenas tardes si no me necesita si no me necesita más quiero sumar aportar al buen trabajo que viene haciendo Pepe Aguárez de muchos tiempos atrás estoy escuchando tanto desgaste que hay en el tema económico en el lindo y bello de Belén y así como ha habido tanto desgaste económico también hay un desgaste humano en los jugadores los futbolistas entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a aportar con lo que el futbolista necesita vamos a eliminar de esos riñones la cantidad de cadmio que se aglomera dentro de ellos el cadmio es un metal pesado que impide el buen funcionamiento de los riñones está en los trastes viejos oxidados un sartén que se rayó tiene que sacarlo de la cocina porque dispende metanol este metanol causa una oxidación en el sistema celular vamos nosotros a enseñar al futbolista el ajo es el alimento mayor potencial para eliminar el cambio que se ubica en los riñones tener unos riñones limpios de impureza de toxicidad de desecho de veneno vamos a permitir tener un ácido úrico en su nivel pero sin embargo hay futbolistas con un alto nivel de ácido úrico el rendimiento es bajísimo lo que significa que llegó por primera vez al equipo y estuvo funcionando muy bien pero resulta que con el paso de los días él nunca tuvo nutrición porque es decir el futbolista no hace nutrición escuchaba yo por ahí que solamente le hacen nutrición en el momento de la concentración no, en el veneno el futbolista va a tener desde lunes martes, miércoles jueves, viernes sábado y domingo va a tener nutrición los 30 días del mes va a tener nutrición el tiempo que dura el campeonato tiene que tener nutrición y sale termina el campeonato y tiene que seguir haciendo nutrición porque no puede perder su ritmo su ritmo tiene que ir avanzado por eso yo me voy a manifestar nosotros vamos en PON de tener el emelé del futuro ¿y cómo lo vamos a lograr? con Pepe Aguant a la cabeza el conglomerado de la directiva que tenemos yo como nutricionista que voy a estar encargando de que la nutrición sea la base fundamental de todos los seres humanos que el futbolista amanezca y el desayuno tenga carbohidratos proteínas vitaminas minerales agua y grasa que son los 6 componentes sociales y el cuerpo en el centro para el bien y el vida voy a exigir que todos los futbolistas obliguen a trabajar a la bicicleta de vida y que tenga una desocupación intestinal de 3 veces al día que todo futbolista se le dé importancia al líquido vital al segundo alimento nutricional que es muy en el aire y que este futbolista me pueda hacer 10 veces pis al día lo que significa que haciéndome 10 veces pis al día con su menor 3 litros de agua el colon va a tener la posibilidad de tomar agua de los riñones de los pulmones y del hígado y voy a tener un sistema celular estable joven esbelto y que va a funcionar a las mil maravillas yo soy Mérito Hortado un simple chef un simple nutricionista que voy a aportar para mi valencia azul muchas gracias mi querido Mérito ha sido un placer como siempre lo vengo diciendo con una hora con Pepe Aguas la próxima semana vamos a tener nuevos invitados y vamos a tener como siempre lo he dicho empresarios voy a traer ex futbolistas muy conocidos campeones del año 79 y el año 88 de Melec porque esos jugadores prácticamente no tienen ningún apoyo de la actual dirigencia están totalmente abandonados ellos no pueden entrar al estadio me comentaban muchos jugadores como Ore Valdés Javier Delgado Pineda que llegan al estadio y le ponen la mano aquí y campeón del año 79 entonces ese será nuestro próximo invitado bueno gracias y para la próxima semana una hora con Pepe Aguas vive Melec Aguas presidente vive Melec vive Melec vive Melec con Pepe Aguas